El objetivo de este vídeo es... ¡Esconderse! ¡Suscribirse! ¡Darle a like! Y Exhal, ¿te gustaría comerte una tarta? Ahora mismo... Sí, la verdad, ¿por? ¡Pues que os digo harta! ¡Eeeeh! 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 ¡Chavales! ¡Hay mucha gente! No puedo ni salir tú, no puedo ni salir. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto? ¡Chavales! ¡Todo el mundo! ¡Azitos sagrados! ¡Chavales! ¡Tenéis justamente un minuto para esconderos toda esta gente en setos sagrados! En cuanto pise el suelo, le doy. ¿Te parece? Eh, me parece perfecto, Exhal. Pero yo no sé a dónde vas a caer tú, pero yo voy a caer justamente aquí para pillar algún que otro arma. Yo ya tengo el arma que voy a usar para buscar a la gente, así que me voy de setos y tenéis el minuto para esconderos. Yo no voy a ver nada, absolutamente nada. ¡Solamente tenéis un minuto para que se escondan 60 personas en setos sagrados! ¡Esto va a ser una locura! Amigo, ¿te escondes o es que te apunto con el arma? Y vamos, te meto un 300 en la cabeza. Ni disparéis, ni os mováis, ni nada. El que mejor se esconda tiene premio. El premio lo veréis al final del vídeo, así que quedaros hasta el último segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Oficialmente podemos decir que el escondite empieza. Exhal, vamos a ir juntos de momento y después ya si quieren nos vamos a separar. Se están disparando aquí, pero vamos a ir primeramente a esta casa. ¿Qué hace la gente en helicóptero? He encontrado al primer hombre, muerto. He encontrado yo aquí a otro, he encontrado yo aquí a otro, súper bien escondido. Vale, perfecto, hemos matado ya a dos personas. Vamos casa por casa, tocando, matando. Y veremos quién es el mejor suscriptor que se esconde en la partida. Ventre al centro de jardinería, que aquí va a haber más jardineros. Uy, 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 amigo, jardinero. La primera persona en esta casita encontrada. Espérate, harta, porque en esta casa hay como 200 personas. Y no entiendo por qué nos esconden. Vale, y hay gente por ahí, tío, pero es que no puedo, solamente no tengo un subfusil. Mira este, harta, hay gente que está fuera. Bro, me matan, tío. Exhal, no. No, bueno, exhal, te voy a salvar. Perro, fuera de la partida, fuera. Te voy a revivir porque esto no es normal. Exhal, aquí había otro detrás de un maldito seto. Por eso se llama setos sagrados. No me lo creo, había un chaval en un arbusto. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Vale, vamos a centrarnos en la gente que hay en setos. Luego ya mataremos a los que estén fuera. Pero ahora hay que centrarse en setos. Vale, vale, vente porque hay otra persona en un maldito árbol. Mira, mira, hay un chaval aquí. Hay un chaval aquí, hay un chaval aquí que se está haciendo como, como, como... Madre mía, la vas aquí de Shrek. Hay un chaval aquí. Vale, para el lobby, para el lobby. Bro, soy malísimo. O sea, he literalmente fallado todas las balas. Vale, había otra, otra, otra persona en la maldita estantería de las piedras. En esta zona de gente harta. ¿Uno muerto? Chavales, la zona ha cerrado bastante lejos de setos sagrados. Así que el siguiente escondite va a ser en albercas adormecidas. Todo el mundo fuera de las casas y seguirme. Chavales, la gente está saliendo de los escondites, está saliendo de las casas. Aún quedan 40 malditas personas. ¡Pongo por aquí la lanzadera, que vaya viniendo todo el mundo! Chavales, todo el mundo a la lanzadera. Es que fíjate la cantidad de gente que hay. Es una maldita locura. Mirad, mirad todo lo que saltan. ¡Voy, voy, 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 voy! Todo el mundo saltando. Correr, correr, que nadie muera. Que nadie muera, chavales. Nosotros somos los únicos supervivientes. ¡Correr, correr, correr! Chicos, tenemos que recorrer montes, colinas, ríos, mares. Todo para llegar a albercas. Pero ahí se va a decidir quién va a ser el ganador de esto. Y se va a llevar el premio definitivo. Así que ya sabéis, preparad vuestros mejores escondites. Porque ha llegado el momento de saber quién es el suscriptor. Que mejor se esconde. Es que es una locura. ¿Cuánta gente hay por los mondes estos? Vale, chavales. Los últimos, los retrasados. Perdón por la palabra. Ir escondiéndolos ahí. Porque vamos a poner el contador de 30 segundos. Y yo y Exalz vamos a cerrar los ojitos. Y espero que se os ganáis muy bien. 3, 2, 1, empiezan los 30 segundos. Ahí lo tenemos. Acabo de iniciar el contador. En cuanto termine, iremos a por todo el mundo. Así que cerramos los ojos. Esperamos a que se termine la cuenta detrás. Y vamos para allá. Yo te digo, Exalz, que he tapado los ojos con dos manos. Así que yo imposible que haga trampas. 5, 4, 3, 2, 1. O sea, que va a terminar el contador. Así que harta. Ya podemos matar. Escucha, escucha esto. Oh, qué bien. Qué sonido más agradable. Pero igualmente. Es el sonido de la guerra. ¡Wala! ¡Wala, Exalz! Acabo de encontrar a uno. GoGamer Pro. O sea, increíble su escondite. Vale, Exalz. En esta te diría yo de separarme. Porque si es que si no, no vamos a encontrar absolutamente a nadie. Vale, vale. Nos separamos, nos separamos. Hacemos lo que podamos aquí en alberquias. Y luego nos dirigiremos a Ciudad de Comercio ya para rematar el escondite. Porque la verdad es que la gente se esconde demasiado bien. Y yo estoy flipando. Mira, mira, mira. ¡Wa! Pensaba que había el típico de la escalera. ¿Dónde está la gente? Hay un chaval o una bala. Hay un chaval o una bala. Pero la gente se esconde súper bien. He registrado ya tres casas y he encontrado solamente a una persona. Acabo de matar yo a uno por aquí que estaba literalmente en una caja escondida. La típica de la escalera. ¡Uh! La típica de la escalera harta. La típica de la escalera había un chaval aquí. ¡Uy! Pensaba que en esta caja había gente, ¿eh? Cuidado. Vale, otro muerto. Bro, estás encontrado a todo el mundo. Y es que yo no estoy viendo a absolutamente nadie. Solamente a peluches y hay cosas raras. ¡Oh! Está escuchando a uno de la escalera. ¡Pum! ¡Pum! Estaba en los malditos arbustos. Hay un chaval en el contenedor. Hay un chaval aquí en el contenedor. Efectivamente. Míralo. Detrás de la casita del maldito perro. Este hombre es un maldito genio. Madre mía. Madre mía. La gente. Vaya pedazo de escondite que está encontrando. ¿Tambales? Vámonos todos. Pero antes de todo, quiero matar al arbolito de Navidad. Pobre hombre. Lo siento, amigo. Pero tú te vas para el lobby. Y todo el mundo a Ciudad Comercio. Correr, chicos. Que si no, nos mata la zona. Estoy ahora mismo volando y viendo a todo el mundo dirigiéndose a Ciudad Comercio. Que aquí finalmente se va a terminar el escondita. Así que harta suerte a ti. Suerte a mí. Suerte a todo el mundo para ver quién es el ganador. Exacto. ¿Tú no eres consciente de que quedan 31 personas aún y que hemos matado a 23? ¿Tú no eres consciente? Hay gente que se esconde bien y luego están nuestros suscriptores. En cuanto tú me digas, inicio el contador de 30 segundos para que la gente se esconda. 3, 2, 1. Empieza la guerra definitiva y la final para ver quién es el ganador. En cuanto termine empezamos a matar a todo el mundo que vamos. Así que yo me escondo por aquí, cierro los ojos y esperar a que se termine el contador. Voy contigo, bebé. Me escondo aquí en tu cono, cierro los ojos y espero que tengáis mucha suerte, chavales. En cuanto escuches el pitido es porque se ha acabado ya el cronómetro y podemos seguir a matar. Mientras tanto yo estoy... Vale, se acaba de acabar. Exalt se viene. Vamos, estoy viendo a una persona en el árbol. Fuera, ala. Exalt, tenemos que separarnos. Está a punto de acabar la partida. Tenemos que encontrar absolutamente todo el mundo. Voy a empezar yo buscando por aquí, fuera, por si hay algún enemigo. Vale, y este hombre parece que quiere luchar contra mí. Tenemos por aquí un enemigo, ¿eh? ¡Ey va, chaval, que te he pillado de malo! Va con la caja. Este pobre hombre iba con la caja. Exalt, ¿quieres ver una locura? Pues mira esta locura. Exalt, yo solamente te diría que te prepares porque voy a matar a todo el mundo. ¡Tres, dos, uno! Pobre pollo, pobre pollo, tío. Mira, 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 aquí seguro que hay gente harta. Lo sabía, lo sabía. Es que lo sabía, es que lo sabía. Hay una persona en la antena televisiva peleándose con otro. Los que quedan... ¡Madre mía de gente que hay aquí harta! ¡Madre mía de gente que hay aquí! Están haciendo la táctica de los triángulos. Todo el mundo que venga a la zona literalmente será abatido. Como por ejemplo aquí mi colega, Víctor. Mira, mira, mira. Esta caja... ¡Ah, exalt! Que me muero. Harta, lo que me han hecho a mí... Harta, lo que me han hecho a mí ni medio normal. ¡Ah, que sí que había dos personas en la caja! Tengo miedo. Lo siento, amigos. Dios, qué susto que me acabo de pegar. Tengo por aquí un chaval, tengo por aquí un chaval. Pero creo que quiero huir. Creo que quiero huir, pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar ni broma. Vale, voy a matar a este que había huido. Vale, ya se está. Vale, chicos. Quedan 18 personas en una zona increíblemente gigante. Os doy la opción de esconderse en el maldito bosque. Exalt, espero que tengas muchísima suerte. Que encontremos a todo el mundo. Y que encontremos a ese hombre que se va a llevar el premio definitivo. Chavales, empieza el minuto que tenéis para esconderos. En cuanto termine, saldremos de aquí y mataremos absolutamente a todos. Así que si aún no os habéis escondido, idos a esconderos. Tenéis toda esta zona de montañas, árboles y todo para esconderos. Así que ya que gane el mejor. Yo solamente digo que 20 personas aquí es una maldita locura. Y que sobreviva el que más se lo merece. Y el mejor suscriptor que se esconda, ¿qué va a tener harta? Dímelo. Un premio secreto que lo veréis al final del vídeo. En cuanto cierre la zona, vamos a buscar. 3, 2, 1. Harta, empieza la masacre. Vamos juntos o separados, ¿qué te apetece? Eh, yo diría de ir juntos porque mira, se encontró ahí al primero. Pues el primero, mira, mira, lo voy a explotar al primero. 17 personas, o sea, que tengamos que llegar a estos límites. Para un escondite significa que nuestros suscriptores no son buenos, son los mejores. Son unos malditos genios del camuflaje. Porque yo no estoy viendo a nadie. Mira, 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 mira. Dios, qué buen escondite, qué buen escondite. Dos personas entre una roca y un árbol. Mata a todos, mata a todos, mata a todos. Mira este harta, mira este escondite. De locos, eh, de locos. Hermano, había 54 personas en el maldito mar. ¿Vale, muerto? Estoy viendo una de personas en el mar que en el medio normal. Vale, vale, me tira, me tira, me tira por ellos, me tira por ellos, chicos. Esconderos, o sea, los que están en el mar literalmente están muertos, eh. Harta, sube, harta, sube, ¿qué has hecho? ¡Excel, me muero! No me lo creo. Tienes el poder de matar a todas las personas tú porque me la he jugado por ti. Y espero que tú me devuelvas la vida. La verdad es que sigo flipando, aún quedan seis enemigos. Así que vamos a matar a todo el mundo que quede. Y el mejor suscriptor, pues, ya sabéis que tiene un premio. Tenemos ahí a uno. Luego tenemos por aquí a otro colega. Parece que tengo ahí moto ahora mismo. ¡Pero está viendo la zona! Bro, te están viendo ahora mismo 41 personas, ¿eh? ¡Madre mía, cuántos triángulos hay, Excel! Harta no me lo creo. Míralo, míralo. Este chaval es mi ídolo, este chaval es mi ídolo, este chaval es mi ídolo, este chaval es mi ídolo. Míralo, 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 míralo. ¡Qué va de locos! ¡Qué buen escondite, eh! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? O sea, quedan dos, ¿eh? Vale, tenemos ahí a uno. Excel, Excel, mátalo. A ver, a ver, a ver, a ver si va para la zona y creo que va a perder. Y el ganador es... Encuentra uno, Excel, por favor. ¿Dónde está el...? ¡Ah, hay un arbusto! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tenemos aquí al ganador del escondite. Le doy mis armas y vemos quién es. Tírale todas las armas. Vamos a ver quién es. Nos hemos hecho más de 46 kills en esta partida. Así que ha llegado el momento de saber quién es el ganador. Le voy a dar todo mi inventario y mátame cuando quieras. Amigo, espero que te lo hayas pasado. Genial, te va a matar a pico para humillarte de una forma súper extraña. Y el ganador es... El amigo Energy Javier. Este tío ha sido el mejor de todo el lobby escondiéndose. Este amigo literalmente es una maldita bestia. Entre los arbustos, entre las montañas, entre todo, ha sido el ganador. Chavales, espero que os haya aquí a todo este vídeo. Vamos a agregar a este hombre. Y ahora sí que sí, Excel, te dejo decir las últimas palabras de este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olviden intervintar el botón de like. Suscribiros para más locuras de este tipo. Y ahora sí que sí, yo también me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!